Se están repintando las señales viales de la zona de estación, trabajos que han comenzado en Taraguilla. La Teniente Alcalde, Mercedes Serrano, ha manifestado que desde el Servicio de Tráfico, Señalización y Ordenación Viaria de la Policía Local, a través del Teniente Alcalde de la zona de estación, Juan Manuel Ordóñez, y de los ediles Juan Serván y María Teresa Benítez, están intentando dar respuesta a las demandas ciudadanas del colectivo de la zona. Comenzaron en Taraguilla repintando toda la señalización viaria dentro de la barriada, pero también haciendo una apuesta por todos los estacionamientos, reubicación, redistribución, por conseguir esa respuesta que les demandan para que existan más estacionamientos y facilite el día a día de todos los vecinos. Tras Taraguilla seguirán trabajando en la estación y en Miraflores, como ya han hecho en la zona de la bahía, que han finalizado recientemente. Desde el Servicio de Tráfico, Señalización y Ordenación Viaria de la Policía Local de San Roque, a través de la mano del Teniente Alcalde de zona de la estación de San Roque y también de Juan Serván y Maite Benítez, pues estamos intentando dar respuesta a las demandas ciudadanas del colectivo de ciudadanos de la zona de la estación de San Roque, Taraguilla y Miraflores. Hoy comenzamos en la zona de Taraguilla. Comenzamos repintando todo lo que es ordenación viaria dentro de esta barriada, pero también una apuesta por los nuevos estacionamientos, por reubicación, por redistribución, por conseguir esa respuesta que tanto nos demandan los ciudadanos, de que haya muchos más estacionamientos para todos aquellos que conviven día a día. Empezamos por Calle Las Flores, también se tendrán en cuenta las calles colindantes. También en Avenida Guadarrán que tendremos en cuenta la zona comercial, sumando nuevos estacionamientos y también sumando un nuevo plan de accesibilidad para que todos y cada uno de los ciudadanos y visitantes de San Roque puedan acercarse a los distintos comercios de esta zona. De igual modo, destacar que hay un plan que se está llevando a cabo y se está estudiando para la zona de la pólvora dentro de Taraguilla, pero que muchas de las calles que algunos de los vecinos pueden pensar que no se está actuando es porque están supeditadas al nuevo plan de asfaltado que va a desarrollarse en un breve espacio de tiempo. Entonces, lógicamente, una vez que se lleven a cabo estos planes de asfaltado, se va a llevar a cabo la reubicación y los nuevos planes de ordenación viaria dentro de la barriada de Taraguilla. Seguiremos trabajando en la estación, en Miraflores, como ya se ha hecho en la zona de la bahía que hemos finalizado recientemente y se seguirá apostando por la ordenación viaria dentro de todo nuestro municipio.